hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal buenos chicos chicas hoy vamos a hacer un maquillaje con la paleta de 10 fiestas la pink rebellion vale ya sabéis que no la hemos estrenado así que hoy toca sacar esta vale ya habéis visto que os hice los suaves en ese vídeo vale y hoy vamos a hacer un maquillaje con esta paletita y vamos a ver que se acabó en concreto de ella ya sabéis que a mí pues las cosas de jeffree star me molan mucho la pigmentación es increíble para mí de mis mejores colecciones o sea chicas aquí es una calor horrible estoy intentando de poder grabar más de un vídeo y se me hace la vida imposible porque es extremadamente horrible la calor que aquí está haciendo aquí no se puede estar la habitación si grabo para un día es mucho ayer no pude subir contenido aquí hacía cerca de 45 grados y eran apenas las 11 o 12 de la mañana vale y ya estábamos a 40 imaginaros esto era ayer un horno vale un horno así que ni siquiera pude aparte tuve que salir vale a primar nos hice vida divina porque era simplemente para reposiciones de de cotoncito de jabón del que suelo usar del árbol del té del esfoliante no había tóner así que fui a comprar lo mínimo no pude hacer nada así que nada chicas voy a utilizar el pin feber vale que es un rosa tirando a fucsia vale aunque yo iba a ir por otro rosita pero bueno este este me va a ir bien vale creo que este va a ir bien para lo que quiero hacer entonces me voy a centrar en que este color lo quiera la altura de la cuenca vale lo quiero justamente aquí como saturación entonces quiero crearle la buen que si está aquí y ahora por arriba lo que haré será pasarle un color un poquito más clarito vale es lo que voy a hacer en primero me voy a centrar en este vale me estoy centrando en darle bastante saturación de color vale no me voy a centrar en difuminar mucho para que se vea así vale me voy a centrar en darle bastante color cuando me veáis que subo el párpado hacia arriba vale es para tocar el hueso porque así veo hasta donde tengo que llegar no porque así se que si me paso un poquito pues si me lo paso es porque me lo estoy subiendo por encima de la farsa de la cuenca vale para crear una falsa entonces estoy ahora mismo quiero ir saturando en ambos ojitos sin mostrar mucho que más sin mostrarle mucho más color vale entonces si me subo un poquito más arriba con el color no importa vale vamos a ir con una brocha un poquito más fina y voy a ir por el sign star vale que es es a ver os cuento he utilizado vale este color y ahora me voy a ir por este super mega clarito vale porque lo que quiero es como una pequeña limpiecita aquí pero a la misma vez vale quiero hacer esa transición vale quiero hacer esa transición vale entonces si me como color no importa lo vuelvo después a reponer pero quiero que este color llegue arriba lo más arribita posible vale como transición y ahora después repondremos lo lo que es el más oscurito vale quiero que éste llegue con esta brochita de precisión vale porque quiero darle donde quiero que llegue aparte de que quiero intentar eh de ponerle bastante tono vale y arrastrarle hacia atrás ya veis que se ve el oscurito vale entonces con la brocha de antes voy de nuevo al tono oscurito y simplemente lo que hago es volver a saturarlo vale simplemente en la misma zona vuelvo a saturar para darle el mismo tono de antes y lo mismo vale volvemos aquí a saturar hasta donde el cortecito lo tenemos vale que queréis que no se vea ninguna rayita pues nada chicas le dan un poquito de movimiento a la brocha el movimiento circular estoy llena de polvo la habitación así que hoy cuando grabe no os quiero ni contar como tengo la habitación tengo que arrear como pueda una limpiecita fondo porque este film no voy a estar así que voy a ver si puedo después de grabar arrear toda la habitación todo lo que es el escritorio lo voy a intentar de ponerme a lavar una vez que ya me ponga a lavar lo intentaré de limpiar todo lo que tengo ahí detrás vale que tengo ahí un montón de broches que limpia solo de pensarlo me está entrando depresión vale y me pondré a recoger esta habitación o sea ahora mismo estamos aquí nueve y cuarto de la mañana vale y esto es de loco si no grabo súper temprano mirar como me brilla el primer vale o sea que es horrible vale y todavía tengo de mi tinte mis uñas un poquito cogidita vale de color bueno chicas dentro de poco vale como se me está gastando el de chet glam vale seguramente seguramente estaré gastando un primer al agua vale o sea que estaré utilizando el de mi amiga ya le he mandado a que me mande otro para ir gastando este vale como siempre me gusta tener un retén ayer cuando llegué al primar buscaba los primers pero los primers que había no me molaban eh si que me llamó mucho la atención uno que hay que dicen que es el clon de charlotte dirberry ehm entonces no me lo traje pero bueno porque no iba a ser vídeo entonces estoy esperando a que haya más cositas para poder ir y traer vale chicas porque para ese vídeo si quiero yo tener las cosas preparaditas así que nada chicas como siempre vale vamos a hacer una pequeña pasada de brochita por aquí así que vamos a ver si hacemos una pequeña limpiecita ya veis que intento de ir a toque pero se me hace imposible así que voy con mi beauty blender para quitar exceso no hay exceso lo que quiero es que no se me cuarte vale entonces voy de nuevo y voy a ver si podemos arreglarlo un poquito hasta aquí estáis viendo que estoy intentando de ir haciendo maquillaje básico con dos tres como mucho cuatro colores vale entonces no quiero últimamente estoy que no quiero carga mucho vale no quiero carga mucho vale yo ahora aquí pondría un poquito más de color para que no se viera tan 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 rosa vale tendría que trincar un poquito de morado o un tono rosado así pero esto ya es tirando un poquito a rosado con morado vale entonces pues no sé si hacerlo o esperar primero poner el tono que quiero vale entonces chicas como quiero un parpadito rosadito pero ya sabéis que yo no sé de usar los deditos en las sombras satinaditas vale me gusta este rosita satinadito que es el el frosty cut vale y ahora vais a ver el porque he dicho que no quiero tanto rosa hoy que quiero que necesito un poquito más de color entonces me voy a poner un satinado lo más potente posible vale porque quiero que sea potente hoy pero aparte no quiero utilizar el color diva el color diva es este vale es este no quiero esto ahora mismo no quiero lo que quiero es esto o sea es darle un poquito más de de intensidad al maquillaje hoy entonces no me interesa ahí con la sombra de diva que la verdad es que me gusta para mí es un color que me encanta lo fucsia vale pero aquí me veo que falta profundidad que falta todavía un poquito de oscuridad así que voy a coger brochitas chicas voy a coger fashion fats voy a aplicar aquí en la esquinita y lo vamos a llevar hacia atrás vale simplemente quiero que se vea un poquito diferente pero con un colorcito o sea que esté el tono de atrás lo más pigmentadito posible vale y que ocurre que no quiero llevármelo a la cuenca no quiero subírmelo tan arriba porque arriba teníamos este super mega clarito que después le tendré que dar con la brochita vale para que se vea este color vale y lo que quiero es simplemente arreándole aquí a la esquinita le arre un poquito 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 pero que esté bien saturado vale chicas lo que quiero es que esta esquina brote color brote algo muy diferente aquí quiero decir algo que se vea un poquito más diferente vale entonces voy a coger ahora mi brochita de difuminar y lo quiero intentar arrastrar hacia afuera no quiero perder el color quiero arrastrar vale entonces quiero que se vea así entonces arrastramos este color potente vale hacia arriba y hacia afuera vale ya mirad como se ve ya esto es un cambio bueno chicas voy a ponerla va a ser correcto lo sé yo todo y regreso ya bueno chicas pues ya he preparado mi piel vale ya tengo mi carita hecha bueno yo llevo unos días viéndome rarita vale simplemente porque no me estoy poniendo ni diademita ni ferpa ni más chicas es imposible tengo la cabeza súper ardiendo aquí adentro o sea si me pongo algo presionándome la cabeza como una diadema me va a empezar a doler la cabeza y tampoco quiero llegar a ese extremo así que mejor dejarlo como estamos y chicas vamos a continuar con este maquillaje vale vamos a coger lo que me parte a ver yo lo dejaría sin vale sin delineador ni nada pero necesito ya ir gastando esto como el que no quiere el asunto vale ya sabéis que odio bueno no no ni quiero ni odio no es un quiero y odio vale pero no lo pueden evitar vale es un quiero y odio que no se puede evitar pero bueno como lo que intento es no apurarle mucho no sacarle mucho puntita para que no se rompa porque al ser puntita retartil pues ya sabemos que se rompen con facilidad vale entonces lo vamos a dejar ir un poquito ya que por más que quiero vale ahí lo voy a agarrar no le voy a poner más bueno chicas vamos a continuar vale yo voy a poner el color último que he puesto que es como una especie de moradito es un rosadito moradito vale ya sabéis que ese lo voy a poner pero con unas ganas aquí abajo vale lo voy a poner con ganas ahí y sin chicas y sin y sin compasión vale porque lo que quiero es que se note ese color tal y como es mira con esto de que llevo unos días durmiendo malamente y se me hace una línea de expresión muy rara aquí en las horas aquí o sea yo cuando me río pues no más tengo sonitas de por aquí pero las líneas de expresión se me marcan cuando me río una barbaridad y intento de de que no se me marque tanto y chicas voy a limpiar esto vale y voy a coger el tonito más claro que es el de aquí arriba para ponerlo justamente encima vale porque quiero ver el contraste del tono clarito y oscurito vale y no lo voy a poner justamente encima lo voy a poner a ras de la línea de oscuridad o sea muy pegadita a la línea oscurita vale y precisando un poquito el color entonces lo que quiero es llevarme no es llevarme el color es como si lo pego a esta línea de abajo engrosar un poquito el ojito pero en la línea de aquí pero no pierdo el color oscuro vale y ahora chicas voy a coger la brocha esta chiquitita vale le voy a pegar una buena limpiadita y me voy a ir por princess crown eso es el color más clarito de la paleta es el color más claro que hay justamente adelante que es como como os explico es como un blanco polar con pigmento rosa vale digámoslo así vale yo es como lo veo yo lo veo como un blanco polar con destello rosa vale entonces quiero que que esto se vea pues como que un poquito más así más discretito pero que tenga luminosidad vale quiero que se vea todo rosa pero quiero que también se vea brillito wow ya me está empezando esto chicas no es que lo que ocurre que por las mañanas es que ya empieza a entrar el sol y se me pone la pantalla oscura y eso es que tengo activado en la cámara la reto iluminación vale entonces me voy a ver manipular desde ahí aquí la cámara vale entonces chicas pues para que veáis como lo vamos a dejar bueno vamos a ir poniendo ya máscara de pestañas arriba y lo bueno que me gusta de estas paletas que te harán un pedazo un espejo grande vale por si salimos de viaje supongamos que nos llevamos alguna paleta que es difícil poder llevarse la de freestyle de viaje porque ocuparía en mi maleta sería ocuparía medio equipaje porque es que yo no me dejaría atrás ninguna vale eso dejémoslo ahí vale que ya me di ahí un una fregotada eso se espera que se seque y con el spooling rascaremos un poquito ahí afuera lo que hay que dejar simplemente es que se seque por eso no hay problema no es la primera vez que me pasa vale entonces vamos a seguir bien entonces vamos a seguir Vale Vamos a coger el spoolie Todavía no está seco Bueno Ya sé Vale Y lo bueno de tener aquí Un poquito de corrector Y el Vamos a limpiarlo Vale Se cayó La máscara de pestañas Ya está Y nada chicas Vamos a cambiar esta carita Y ya Vamos a poner un poquito de Contorno Vamos a hacerla con El bronzedor Porque ya sabéis que yo en verano En invierno no sé yo Y en invierno Yo creo que soy un poquito más De paleta de contorno Y en invierno un poquito más De bronzadores ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir con Con mucho cuidado chicas Pero ya sabéis que yo Cuando llega Hay que dar color Pues Venga Como si no hubiera mañana Venga vamos Que últimamente estoy Que me noto Pues como que Como que muy apagada Y os cuento chicas También estuve buscando El tema de De esto que habían dicho En TikTok ¿Vale? De la base esta Que se parece a la de A la de Charlotte Tilbury El clon ¿Vale? Había un primer Que era como el clon De Charlotte Tilbury Agotado ¿Vale? Pero era lo único que había Entonces no merecía la pena Compré un primer Y no compré la base Y no compré Las cuatro cosas Así Que había dicho yo Así en TikTok Pero bueno Para que me podáis entender También ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué? No quería hacerlo De esa manera Tampoco encontré Bronceadores Tampoco encontré Polvos compactos O sea Estaba el primer Como que La mitad de las cosas Pues agotaditas ¿No? Agotadísimas O sea Que es que Tengo otro lango Aquí A dos horitas De casa Pero Para ir hasta allí O Tengo que echar La camina de Iguagallé Para que me se antoje Y Tengo que tener ganas Y últimamente Con estas calores Pues como que Ayer para ir al primal Me fui de aquí Como a las ocho y media Antes de las nueve De la mañana Estaba yo saliendo aquí Y a las doce Ya estaba de vuelta ¿Vale? De allí Dos y media Estaba allí Porque ya era la calor Insufrible Insufrible O sea Era horrible No se podía estar allí No se podía estar En ningún lado Chicos Voy a utilizar hoy esto ¿Vale? Me gusta más hacerlo Así Yo soy más de Aplicarlo con el dedito ¿Vale? No me gusta hacer Lo que hacen otras personas Por ejemplo Que se aplican El producto arrastrando ¿Vale? Y se aplica con la Beauty Blender No A mí me gusta hacerlo Con el dedito Porque si me tengo que meter Aquí en donde el contorno O lo que sea Que se me vea Un poquito más ¿Veis? Esto es lo que ocurre El cachete Que se me vea Súper, súper Marcadito Pero Tampoco es Para poner Doscientos kilos De producto ¿Vale? Entonces hoy Me apetece Como estamos con el tema Del Pink Rebellion De Jeffree Star Pues me apetece hoy Tonos muy rositos Muy de De decir No quiero Otra cosa Así que hoy voy a utilizar esto Y creo que me voy a decantar Chicas por utilizarlo Más a menudo ¿Vale? Porque con estos calores Quiero intentar De vista poner polvo 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 Porque quiero intentar Comprar también en Shein Los que son en líquido ¿Vale? Porque Ya los he visto Ya los tengo en la caractita Ya sabéis como soy Que cuando me gusta algo Quiero intentar De Poder cogerlo Aunque sea un poco tarde Pero Siempre es bueno tenerlo ¿Vale? Vamos a coger Un iluminador Así que hoy Voy a coger Este que está aquí Últimamente estaba Pues como que Ya estabais viendo Que no ponía iluminadores Pero Si quiero ir gastando Los que tengo Para utilizarlo Para otras cosas Pues Vamos a Continuar poniendo Bueno Chicas Me voy a decantar ¿Vale? Pues Creo 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 Me voy a decantar Por un Nude Y hoy me toca Ponerme Hoy me quiero poner El sugar ¿Vale? Hoy quiero Ponerme el sugar Debería de ponerme Un rosa Bueno Vamos a usar El rosa Es como Un rosita Bebé Que tengo Por aquí De mis Antiguos Vale Creo que es este Antiguo pero Fiables No tenía Apenas Punta Ya sabéis Que cuando No utilizo Algo Tantas veces Así que Un tono muy Clarito Pero Como yo siempre digo Con el perfilado Un poquito Oscuro Pero Si es un rosito Más clarito Bueno Chicas Voy a utilizar Esto ¿Vale? Que esto Tampoco estaba Estaba agotado Llevaba meses Sin reponerlo No chicas Tengo que Buscar de esto Como sea Porque si no Me parece a mi Que nos veremos Sin aplicarnos Nada Cuando se gaste Se gastó Y ya está Bueno chicas Pues nada Pues hasta aquí El video de hoy Ya sabéis que Cualquier cosita Duda Preguntita Consultita Cositas Que queréis Que hagamos En el canal Chicas Déjame un comentario No sé Que me pasa No sé Si estáis Escribiéndolo O no Pero Últimamente No me están Llegando Si me llegan Me llegan Ya Pasadas Unas horas Ya sabéis Que también Os invito a suscribir Al canal Activa la campanita Todas las notificaciones Y que por cualquier motivo Ya sabéis Que también Podéis seguir Por mis redes sociales Así que nada Chicas Nos vemos En un próximo video Porque ya Los que me quedan De Jeffy Star Creo que son Dos videos aún ¿Vale? Así que lo haremos En la próxima semanita Si Dios quiera Así que nada Chicas Nos vemos En un próximo video Chaito